Ante cualquier emergencia, llame usted las 24 horas del día a los teléfonos del Serenago Municipal. Tenemos un teléfono móvil al 915 07 14 74, teléfono fijo al 042 63 5955 y al 042 63 0095. Estamos a su servicio las 24 horas del día. Municipalidad Provincial de San Martín. Juntos hacemos una mejor ciudad.